Mucha gente pide que Pfizer, es un juego más mercadológico, eso hay que decirlo, pero Pfizer interrumpió su producción a nivel mundial, todo proceso de producción necesita un mantenimiento, es normal, no es culpa ni de la 4T, ni de nosotros, eso es a nivel mundial, pero este fármaco es bueno, todos son buenos, hay que recordar que los hospitalizados que se tienen en este momento, en Aguascalientes por COVID no estaban vacunados, entonces se les invita a que vacunen de cualquiera marca, o sea, ya la que nos toque, esa es la mayoría. De 12 a 18 estamos esperando nada más que salud nos autorice, yo creo que es muy probable que en el siguiente grupo de edad podamos empezar a incorporar a este sector menor de 18 años. ¿Podría ser antes del regreso a clases? Sería lo adecuado, sería lo adecuado para evitar, hay que recordar que los menores de 18 es muy raro que se compliquen por el virus, son más fuertes, su sistema inmune es mucho más joven, pero también pueden llevar el contagio a casa. Pongamos el ejemplo en los treintones, los veintones, y luego ya, para que los niños también se puedan vacunar. Ya terminando esos grupos de edad, es muy probable que pasemos a 18 hacia 12 años, porque 12 años, no hay estudios menores de 12 años que comprueben que no es contraproducente poner la vacuna, entonces por eso se maneja de 12 a 17. ¿Pero ahí sí tiene que ser Pfizer? ¿Es la única que está autorizada para ese edad? Tendría que ser Pfizer, vamos a revisar, esperamos que Pfizer pronto empiece a producir otra vez vacuna para que nos llegue y poderlas canalizar. Nosotros hemos sido también muy nobles en esa situación, hay que recordar que hay quienes tienen recomendado a cierta marca por cuestión de salud, no por preferencia, y se les ha permitido, entonces yo creo que esta no va a ser la excepción. Gracias.